Este que está aquí, 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 este que está aquí no quiere coro, este que está aquí se va a cortar, este que está aquí no tiene guardo, este que está aquí se va a cortar, este que está aquí no quiere nada. este que esta a aqui se va a cortar tu cuguito ya se da su cuguito ya se da este que esta aqui este que esta aqui no Está aqui este que esta aqui se va a cortar señor louis william que diga voy a saludar en boston a todos los cañafiteros que como también soy de aquí yo los quiero con esmero mi hermano yo los quiero con esmero para alguien que me conozca se quedó la estancia que como yo aquí no puedo trabajar más de menos acuedo para la navidad para la gente que viene para la navidad para cada la gente alguien que venga para nochebuena para acá para el mismo cañafito mándenme un poco de dólar y uno tiene nuevecitos yo soy el william milita mándenme una americana para casarme espero que sea bien bonita tengo a palillo mantenemos un apalillo y si ya mata toro también a palillo y mata toro saludo de corazón en boston vive con juana haciendo un viaje bombón a ver maría y aquí mal y todo aquí mal y todo mi amigo que mal y todo saludo para aquí mal y todo vaya se fue residente y el cañafito ya no viene eso es que no le da mente bueno yo le deseo lo mejor mi cabeza es un libro y un cuaderno de apuntada ustedes ven yo también tengo yo también tengo visa pero si no tengo trabajo allá que diablo hago allá busquenme un trabajito y verás que me voy a ir a ver un trajito por debajo de la mesa cualquiera que sea yo estoy preparado mire yo si tengo que limpiar los pisos lo limpio como fue la estadía suya ya cuando estaba ya en boston que usted visitó a boston primera vez toda su gente mucha comida mucho de todo pero cuando yo llegué allá que vi lo que era boston un país extractivo un país de calidad un país con seguridad un país de cucao y de pares que llegué y me dijeron sirvase ahí william comenzaron a freír a las 8 de la noche y eran las 1 de la noche y todavía estaban asando carne sírvase ahí william y yo cojo para ya servirme yo mismo lo que había había mucha yuca mucho guineo mucho de todo pero yo no cogía vivir yo lo que cogiera carne había una costilla de cerdo así mire pero usted aquí no ve mucha carne no aquí había mucha pero allá los muslos de pollo parecen bate en los play jajaja entonces le echaba de una salsa que ella ya y me lleve de comer salsa yo no sabía que sabía en el diablo ahora tan bueno y entonces yo me acosté en la noche y me tuve que levantar y sentarme en un mueble que yo no cabía en la cama la salsa me subía para arriba que me estaba casi ahogando y digo bueno es mejor morir yo soy dominicano pero aquí lo que hay aquí en la impunidad aquí no hay aquí no hay seguridad no hay seguridad lo que me gusta de ese país es que si cualquiera atraco o robó no atraco bien y ya está amarrado eso si verdad eso es lo que me gusta a mi de ese país y hay mucha comida y mucha comida mucho alimento mucha leche me metía dos galones de leche por día que tenía el vaso ya 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 mira aquí que parecía el marranito en Matanza viene bolito jajaja 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 para contraer y el mismo salió con dos de uno. Aprovecha, está mi hermano. Me va a caer tres pa' uno ahí, si yo como. Yo lo estoy defendiendo. Exactamente, usted sí. Es tranquilo. Es verdad, sí. Ahora salió con dos de uno. No me lo digo, ahora ve medio ahorita. A mí no me interesa esto. No va a eso. Esa es la emoción del juego, ¿eh? ¡Raro!